Con 35% de los más de 48 mil servicios digitales brindados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS Delegación Campeche, el de solicitud de citas médicas es el servicio digital de mayor demanda por la derecha a biencia, significó Francisco José Mendoza Martín Amaya, jefe del Departamento de Afiliación y Cobranza de esta delegación. El número de trámites ejercidos por toda la población en el estado de Campeche fue en el orden de 48 mil 449 y se espera que al cierre de abril se contabilicen alrededor de 66 mil trámites, en los cuales el que prevalece es la cita médica, así es un 35%. Los servicios digitales fueron creados para facilitar y agilizar los servicios del IMSS objetivo alcanzado con los datos reportados hasta el momento. El IMSS ofrece a través de su página y su aplicación de servicios digitales 16 trámites a los derechohabientes y 12 más para los patrones. Al cierre de 2017 se registraron más de un millón de estos servicios en todo el estado, siendo la cita médica el más demandado por los derechohabientes y la solicitud del acta patronal y la carta de cumplimiento de obligaciones, los trámites más solicitados por los patrones. Con edición de Cristian Herrera e imágenes de Ángela Aguirre, para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.